Las características del hormigón o concreto proyectado son similares a las del hormigón normal en lo que respecta a densidad aparente y a la resistencia a compresión, tracción y cizallamiento. En cambio, gracias a su estructura particular, el hormigón proyectado es más impermeable y más resistente a las heladas que un hormigón tradicional de la misma composición. Además, el hormigón proyectado presenta una característica notable, se adhiere a la superficie de aplicación y permite obtener la forma de superficie deseada. En la dosificación, el cemento será de unos 400 kilogramos por metro cúbico de hormigón, pudiéndose rebajar si se emplea humo de sílice o acelerantes libres de alcaliz. En el caso de la vía húmeda, la relación agua-cemento estará comprendida generalmente entre 0,4 y 0,5 en función, entre otros, de la variación del módulo de finura de los áridos y su naturaleza, con el fin de conseguir una consistencia adecuada para la máquina de proyección. Para una correcta aplicación, el cono de Abrams deberá estar entre 12 y 18 centímetros, con una variación aceptada de menos 3 centímetros. El límite superior no se deberá exceder para garantizar que la química de los acelerantes y superplastificantes indispensables en esta aplicación funcione adecuadamente. La dosificación usual de los acelerantes defraguados tanto en polvo como en líquido es del 4 al 5 por ciento del peso del cemento, salvo los acelerantes a base de silicato, que necesitan dosificaciones del 12 al 10 por ciento. La dosificación de los superplastificantes y estabilizadores se establecerá mediante pruebas en la misma obra y dependerá de los áridos, del cemento y del tiempo de manejabilidad. La adición a base de humo de silice de polvo se añadirá en una dosificación entre el 4 y el 10 por ciento y las cenizas volantes en un porcentaje no superior al 15 o 20 por ciento, según el tipo de cemento. Para cumplir con las condiciones del proyecto es necesario realizar ensayos previos en la misma obra, con el fin de ajustar dosificaciones tanto de áridos, cemento, agua, aditivos y adiciones de acuerdo con las condiciones existentes. Para la preparación de la mezcla del hormigón, tanto en vía seca como en vía húmeda, se recomienda emplear una planta con mezcladora, de ser posible de eje vertical, ya que las exigencias técnicas y las características de sostenimiento obligan a una preparación homogénea de la mezcla de los componentes, sobre todo con la incorporación de adiciones y aditivos fundamentales en la tecnología del hormigón o concreto proyectado. Muchas de las causas del mal funcionamiento de las máquinas de proyectar son ocasionadas por una mezcla en plantas dosificadoras sin mezcladora o la incorporación de los aditivos y adiciones en la aplicación sin un amasado adecuado. El hormigón proyectado ha sido utilizado con éxito desde su invención en 1911. Aunque su uso apenas se está conociendo mundialmente, ya lleva varias décadas de uso en algunos países con mucho éxito, ya que no necesita encofrados y las superficies sobre las que se puede ser aplicado pueden ser uniformes o irregulares. Modernos sistemas de construcción rápida de casas incorporan este método para un aislamiento climatológico ignífugo e hidrófugo más eficaz, ya que el hormigón es proyectado sobre una armadura de acero que está ligada a un poliestireno. Normalmente se necesitan dos o tres operarios, uno que sostiene el inyector o cabeza de la manguera y decide hacia qué lado se proyecta, otro que ayuda a sostener la manguera y un tercero que vigila la hormigonera en caso de que la mezcla sea preparada en el sitio. El inyector estará orientado perpendicular a la superficie a proyectar, a una distancia entre 60 y 180 centímetros. En la mayoría de los casos, el hormigón puede ser proyectado en una sola fase o pasada, con un grueso que puede variar entre 2,5 y 5 centímetros. Una vez proyectado el hormigón, se pueden hacer diferentes acabados. El rústico, que sería el natural que se forma al proyectarlo. El acabado con escoba o cepillo, que crea una superficie como de paja. El semirústico, que se logra pasándole paleta. O el liso, que se logra usando los métodos convencionales para alisar la superficie de un mortero. Gracias por ver el video.